Ahora vamos a hablar de los malintencionados que están instalando esos tubos que pinchan las llantas y esta vez se presenta el caso en el sector de Matatigres. Esto es en la carrera 30, muy cerca a los cementerios, y ayer varios vehículos resultaron afectados. Ojo, no es el único punto, porque en la carrera 68 con 68, otros delincuentes, porque ellos son delincuentes, criminales que pueden provocar un accidente de tránsito, también hacen esto para que los vehículos lleguen a los montallantas que ellos mismos tienen organizados y cobrar altas sumas por cada despinchada. Vean ustedes mismos lo que nos contó un afectado desde el sur de Bogotá. Lo que están haciendo los montallantas por la carrera 30, a la altura del cementerio del sur, están botando estos chuzos para dañar las llantas y que uno tenga que detenerse, ya sea para pagarles el arreglo o que al final del día lo terminamos robando.